Y en este video veremos el desafío que nos dice que tenemos que conducir un vehículo hasta un punto de captura sin reclamar. Vamos con el mejor método para completarlo. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código EVAX así como lo están viendo y luego aceptar. De esta forma ayudará muchísimo el canal así que gracias a todos por el apoyo. A ver gente la misión que es muy sencilla de entender pero si no no se preocupen es bastante fácil. Mira lo primero que tenemos que hacer es caer en una ubicación yo les recomiendo que sea donde hay bastantes coches, varios vehículos. Cualquier vehículo nos sirve o sea puede servir una moto directamente o un carro normal etc. Entonces por ejemplo podría ser Ciudad Mega una de las ubicaciones recomendables. Pero por ejemplo en este caso yo lo estoy haciendo aquí en Granja Grandiosa. En prácticamente todos los lugares con nombre hay algún coche o que hay alguna moto o algún vehículo pueden conseguir sin problemas. Entonces ustedes se montan en el vehículo por ejemplo yo lo voy a hacer aquí con este coche sin problemas. Y ahora nos vamos a esa ciudad en específico donde está el punto de captura. Que generalmente está en el medio de la ciudad. Entonces básicamente vamos al medio y buscamos cuando estemos cerca donde sale este simbolito de la banderita. Bueno ahí se quedó buguido, mira ahí está, donde sale esta banderita. A la banderita tenemos que ir y si nadie ha reclamado el punto de captura va a verse de color blanco así. Recordemos que tiene que ser en un punto de captura sin reclamar. Entonces vamos con el coche y pasamos por el punto de captura sin reclamar. Y de esta forma ya completaríamos la misión. En este cacho yo lo reclamé porque ya me faltaba poco pero con simplemente pasar por el punto de captura sin reclamar que esté en color blanco con el coche o cualquier vehículo ya les contaría la misión. Así que espero que les haya gustado el video gente. Eso es todo. Recuerden suscribirse y activar la camarita. Código VX y nos vemos en la próxima.